A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Así es que vamos en este momento a adentrarnos en la Sagrada Escritura y le voy a pedir que ponga mucha atención. Y vamos a ir directamente a Efesios al capítulo 6 y vamos a leer del versículo 10 hacia el 13. Le voy a pedir que ponga mucha atención a la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios, Efesios capítulo 6, versículos 10 hacia el 13. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Una vez más, le digo que el cristianismo de estos días en su gran mayoría es un cristianismo muy superficial. ¿Sabes por qué? Y quiero ir directo, quiero ser honesto. Que hay muchísimos líderes cristianos que han nacido en los tiempos modernos y han nacido de padres modernos, hablando espiritualmente. Han venido al conocimiento de la palabra de Dios, de líderes que aman mucho las fiestas, que tienen una doctrina fundamentada en normas y reglas y que no tienen libertad en el Espíritu Santo. Y por lo tanto, son muy obedientes a un montón de reglas, pero de lo que es la libertad espiritual, no tienen esa disciplina. Así es que yo le invito a que pongamos mucha atención. Estamos hablando del cristianismo real, no de la imitación o no de otra religión. Y dice así hablando el apóstol Pablo, Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Póngase a pensar aquí. Voy a ir paso a paso. Y yo sé que hay muchas personas que van a recibir una revelación preciosa. La gran mayoría que no tiene la revelación. Cuando lea aquí, Efesios 6.10, que dice, Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Usted va a escuchar hasta a pastores, evangelistas, que cuando están predicando la palabra de Dios y citan esta escritura, Le oran a Cristo. Le oran al Señor para que el Señor les mande su poder. Pero hermano, hermana, la palabra de Dios nos dice que cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, Nosotros nos unimos y nos convertimos en uno solo con Cristo Jesús. En otras palabras, nosotros, al creer en Cristo, que murió y resucitó, El mismo Cristo, que murió y resucitó, se revela a nosotros. Se hace uno con nosotros. Viene a hacer morada en nosotros. Por eso es que nosotros los cristianos siempre, cuando nos dicen, ¿Y dónde está Cristo? Rápido contestamos. Y decimos, aquí está en mi corazón. ¿Por qué decimos eso? Porque desde el momento que creímos en Cristo, Cristo vino a hacer morada en nosotros. Cristo ya está, el Cristo resucitado, está en nosotros. Entonces, cuando dice el apóstol Pablo, Fortaleceos en el Señor. No está buscando que nosotros vayamos a la gloria de Dios donde está Cristo. Sino que nosotros le permitamos a Cristo resucitado que está en nosotros. Se manifieste con todo su poder. Para que así, el poder de Cristo se manifieste a través de nosotros. No es que nosotros vamos a recibir un poder del cielo. No. Nosotros vamos a permitir que el Cristo resucitado que mora en nosotros se glorifique a través de nosotros. Manifieste su poder. Muestre su poder. Por eso, mi hermano, vamos a estar descubriendo muchas cosas. Y como le digo, esto es andar en el Espíritu. Venga conmigo y vamos a abrir una escritura que está en Gálatas capítulo 2 y versículo 20. Nos vamos a estar moviendo en algunas escrituras que de pronto es necesario traerlas a la mente y traerlas al frente aquí en la palabra de Dios para que usted y yo podamos gozarnos. Recuerde esto, me voy a ir paso a paso. En días pasados, les dije que les iba a enviar todo este material. Pero probé enviando el material así como lo estoy mostrando. Y vi que muchos hermanitos no podían entender lo que yo quería decirles. Y opté mejor por estárselos explicando aquí directamente, tranquilamente. Y me voy a tomar un poco más de tiempo para poder así tener la libertad de hacerle llegar todo el material, toda la enseñanza y explicárselo yo mismo. Así es que mi hermano, mi hermana, prepárese porque Dios tiene algo muy especial en este día. Mire que dice la palabra de Dios. Gálatas capítulo 2 y en el versículo 20. Ponga mucha atención. Dice así. Con Cristo estoy juntamente crucificado. En otras palabras. Oí de Cristo que murió y al creer que Cristo murió, me hice uno con Cristo en la cruz, en el sacrificio. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero como Cristo no se quedó en la tumba, sino que resucitó al tercer día. Cuando a mí me traen el mensaje del Evangelio, no me vienen a hablar nada más de un Cristo que murió y está en la tumba. Sino que me vienen a hablar del Cristo que aunque murió, pero también resucitó. Ponga atención aquí. Por eso me estoy deteniendo lo más que se pueda, para que usted entienda. Cuando a usted le vienen a hablar a su puerta del Evangelio y le hablan de Cristo, no le hablan de Cristo Jesús que nació de María. Le vienen a hablar de Cristo resucitado. Porque es la obra completa que es lo que produce la redención o la salvación. Entonces cuando alguien viene y le toca la puerta, le dicen, permítame, vengo a hablarle de Cristo. No pregunte de cuál Cristo, es el Cristo resucitado. El Cristo que ciertamente murió, pero resucitó de entre los muertos. Entonces cuando dice aquí, Galatas 2.20, con Cristo estoy juntamente crucificado. El apóstol Pablo está diciendo, todo aquel que ha creído en Cristo Jesús, se ha hecho uno con Él. Y como nosotros no nos podemos ir a la gloria para estar con Él allá, porque tenemos este cuerpo sujeto a esta tierra todavía. Entonces es Cristo espiritualmente que viene a morar a nosotros. ¿Me está entendiendo? Entonces dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Me identifiqué con el Cristo que murió. Pero como Cristo también resucitó, entonces me identifiqué con el Cristo que murió y resucitó. Y como hay una identificación, hay una unión. Y en esa unión, Cristo se queda morando en nosotros. Pero la palabra de Dios también dice, que al creer en Cristo Jesús, aunque nosotros físicamente estamos aquí, ya Dios nos toma en cuenta como que estamos presentes también en gloria. En otras palabras, ya tenemos un apartado, ya está reservado nuestro lugar en gloria. Y como nosotros al creer en Cristo, nacemos espiritualmente. Entonces cuando tú y yo creímos en Cristo, fuimos registrados en gloria. Fuimos reconocidos en gloria. Entonces mi hermano, mi hermana, ve dándote una idea. ¿Qué es lo que significa realmente la vida cristiana? Ahora, volvamos a la escritura que leímos hace un momento. Hermano, hermana, esto está precioso. Esto está interesante. Dice así, mira lo que dice aquí. Efesios capítulo 6, y en el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su gloria. Dice, fortalezcanse en el Señor. Reciban fortaleza del Señor. ¿Por qué no leemos esta misma escritura y la vamos a leer en otras versiones o en otras Biblias? Vamos a ver qué dice aquí la Palabra de Dios. Mire qué precioso. La Biblia que leímos, que es la Biblia Reina Valera, dice, Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En la Biblia, Dios habla hoy, dice así. Y ahora, hermanos, busquen su fuerza en el Señor. Ahora, esta es la pregunta. Si desde el momento que nosotros creímos en Cristo, nos hicimos uno con Cristo, y Cristo está morando todo el tiempo en nosotros, entonces, ¿a dónde vas a ir para fortalecerte en Cristo Jesús? Ahí está en ti. Entonces, lo que vamos a hacer, es tener fe, tener confianza, que Cristo está en nosotros, y permitirle que se muestre todopoderoso como Él es, porque es el Cristo resucitado. El Cristo que murió porque tenía que morir para la redención, pero que ya no puede morir, ya no puede volver a llevarlo a la cruz. Entonces, mi hermano, mi hermana, esto es algo maravilloso. ¿Por qué razón? Porque aquí, el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, le está hablando al creyente, y le está diciendo, aquel hombre, aquella mujer que ha creído en Cristo Jesús, fortalécete en el Señor. Pero, ¿qué significa fortalecerme en el Señor? No significa que el Señor Jesús, desde la gloria, nos mande poder para nosotros ser poderosos. No, eso no quiere decir la palabra de Dios. Lo que quiere decir la palabra de Dios, que el Cristo resucitado, que el Cristo resucitado, el Cristo de poder, que está morando en ti, tenga la libertad de expresarse, de manifestarse. ¿Estás entendiendo, hermano? Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Por eso dice aquí en la Biblia, Dios habla hoy. Busquen su fuerza en el Señor. Pero acuérdate de esto. Porque hay muchos hermanos que andan muy extraviados, que andan por ahí, diciendo que tienen poder, porque Cristo les dio poder. A eso no dice la palabra de Dios. La palabra de Dios no está diciendo que Cristo te da poder para que tú lo tengas en ti, separado de Cristo, individualmente. Eso no dice la palabra de Dios. Dice, fortalécete en el Señor. El Señor está en ti. Ahora necesitas echar mano del poder en el Señor. O del poder que hay en el Señor. Pero tampoco, aunque el Señor esté en ti, no vas a decirle, Señor, dame de ese poder para actuar yo con poder. No. Lo real, lo correcto, es decirle, Señor, ¿cómo obrarías tú en esta situación? No me digas, Señor, si es lo correcto, si es la voluntad de Dios lo que yo estoy pensando, que así se haga. Y si no, pues haz tú como deba de hacerse, Señor. Enséñame, Señor. Ilumíname, Señor. Revelame de qué manera he de hablar, he de actuar, he de moverme, pero yo quiero que tu poder, tu gloria se manifieste y aquí el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo nos está dando una indicación, es decir, nos está diciendo que tenemos que hacer. Por eso, mi hermano, mi hermana, el cristiano es un hombre entregado, es un hombre o una mujer consagrado a Dios y tiene que ser un hombre o una mujer, oiga bien, completamente rendido a la voluntad de Dios para que sea ese Cristo resucitado y poderoso que está en él, el que se mueva y que nosotros solamente podamos ser instrumentos que a través de nosotros se muestre el Cristo de la gloria. Recuerde, cuando leímos Gálatas 2.20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Por eso, ahí en Efesios capítulo 6, versículo 10, en la Biblia Reina Valera que leímos que dice fortaleceos en el Señor, no vamos a buscar al Señor Jesús en gloria, ya está morando en ti, ya ha hecho morada en ti, ya son uno tú y él, ahora, si Cristo está en ti, si ya son uno tú y él, será que tú vas a estar haciendo las cosas, y que Cristo va a apoyarte, que Cristo va a respaldarte, o si Cristo ya está en ti, será él, que él es el sabio, que él es el poderoso, el que actúe, ¿qué piensas tú hermano? ¿qué piensas tú hermana? Es Cristo el que tiene que obrar, es Cristo el que tiene que actuar, y una vez más te digo, y yo sé que se va a escuchar mal, pero, la verdad, muchas veces, se escucha mal, en los oídos de aquellos que no están haciendo lo correcto, a los ojos de Dios, pero una gran mayoría de cristianos, no están dejando que Cristo sea, el que muestre su gloria, el que muestre su poder, por eso vemos tantos malos testimonios en las iglesias, por eso vemos pecados en el pastor, podemos ver robos, podemos ver tantas cosas, peleas, celos, contiendas, ¿por qué? porque no dejamos a Cristo Jesús que obre a través de nosotros, entonces, cuando leemos aquí que dice, en Efesios capítulo 6 versículo 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, esto está tremendo, recuerda, en el versículo 12, ahí mismo en Efesios 6 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, no tenemos lucha contra hombres, contra mujeres, no tenemos lucha contra hombres de carne y hueso, tenemos una lucha, dice, contra gobernadores de las tinieblas, contra seres espirituales de maldad en las regiones celestes, entonces, desde el momento que nosotros creemos en Cristo Jesús, desde ese momento, si lo vemos desde un punto de vista, deberíamos de irnos con Dios, desde ese momento, porque hermano Rodríguez, porque al creer en Cristo Jesús, nosotros ya somos hijos hijos de Dios, y desde ese momento que creemos en Cristo Jesús, lo mejor sería que fuéramos sacados por Dios de este mundo y nos llevara a su gloria, pero si nosotros creímos en Cristo Jesús, nos convertimos en hijos de Dios, y Dios nos sigue dejando en esta tierra, será que vamos a ser bien recibidos, será que este mundo nos va a tomar en cuenta de una manera muy especial, porque somos representantes de Dios en la tierra, te voy a leer lo que dice la palabra de Dios, a mi me gusta hermano hermana, siempre dejar que el Espíritu Santo nos guíe, y con respecto a esto que te acabo de decir, que es muy importante que lo tomemos en cuenta, porque el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, ahí en Efesios capítulo 6 versículo 10 que dice fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, fíjase bien, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, que está diciendo, tienes que recibir fortaleza de Cristo, o en otras palabras, como lo hemos estado mirando, tienes que permitir que el poder de Cristo se manifieste, se haga presente, se haga visible, salga de dentro de ti, pero porque, porque tienes que andar moviéndote en el poder de Dios, ya que estás en territorio enemigo, en otras palabras, te voy a preguntar, ¿cómo ves tú el mundo? ¿qué es lo que más impera? ¿qué hay más? ¿bien o mal? ¿qué tanta gente hay dedicada a las cosas de Dios un 90% de gente dedicada a las cosas de Dios y un 10% dedicado al pecado y a la maldad? Yo sé que me vas a decir que es lo contrario, que pudiera haber un 10% que se me hace muy difícil, pero que pudiera haber un 10% de gente la cual está entregada a Dios y un 90% de gente dedicada al pecado, a la maldad, a los placeres de esta carne. Ahora, si esto es así, si hay más pecado, más maldad que cosas buenas en este mundo, entonces, ¿quién estará controlando este mundo? así es, es Satanás el que tiene más control de este mundo. Ahora, si nosotros somos el tanto por ciento menos, el porcentaje más pequeño, y estamos en esta tierra donde el porcentaje es mayor, mucho mayor, entonces, no crees tú correcto lo que dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, está alertando al creyente, al hombre, a la mujer que ha creído en Cristo, que deje libertad, te estoy hablando ya de la manera directa, porque si te lo digo como dice literalmente aquí la Biblia, puedes confundirte, por ejemplo cuando dice fortaleceos en el Señor, nuestra mente finita, nuestra mente humana, inmediatamente nos está diciendo a donde voy a ir a fortalecerme en el Señor, porque como te digo, una gran mayoría y me voy directamente, me voy enfáticamente a asegurar que un 90% del cristianismo no tiene la perfecta claridad de que Cristo Jesús, el que resucitó de entre los muertos con todo el poder de Dios, está siendo morada en él. Por eso es que en un momento de necesidad, en un momento de urgencia, en un momento de emergencia, el hombre o la mujer que ha creído en Cristo Jesús, está desesperado. ¿Por qué está desesperado? Si Cristo está en él, le sucede exactamente lo mismo que le sucedió a los discípulos del Señor cuando estaban en la barca en medio del mar de Galilea. ¿Se recuerda usted? Aquella ocasión cuando iban remando cruzando el mar de Galilea y que hubo una tormenta, que hubo mucho viento y que hubo tempestad y que dice la palabra de Dios que el Señor dormía y que los discípulos empezaron a remar con dificultad buscando la forma de vencer la naturaleza, el tiempo y entre más luchaban más se veían en peligro hasta que fueron y supuestamente despertaron al Señor y yo le digo supuestamente porque que hombre común ya no digamos el Señor Jesús que era el mismo Dios encarnado pero que hombre común cuando está una barca moviéndose de un lado y otro cuando está una barca moviéndose de un lado para otro saltando prácticamente quien va a poder dormir yo creo que el Señor los estaba dejando a ver que hacían él estaba en la barca sin embargo ellos estaban desesperados esto es algo similar a cuando nosotros no tenemos la revelación de que Cristo mora en nosotros y que cuando leemos fortaleceos en el Señor buscamos a la gloria levantamos nuestra mirada esperando que el Señor nos fortalezca cuando el Señor está habitando en nosotros ahí estaba el Señor en la barca ellos ni siquiera tenían que hablarle simplemente confiar tranquilos que el Señor iba ahí y entre más pronto estuvieran ellos confiados entonces más pronto el poder de Cristo se habría de manifestar y calmar todo aquello en otras palabras lo mismo que hizo Cristo cuando se levantó y le habló al viento y le dijo detente y a la mar le dijo tranquila y todo se calmó hubiera sido lo mismo que hubiera acontecido con la confianza de aquellos hombres en su corazón no sé si me va siguiendo dice aquí el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza en otras palabras ahí está el Cristo resucitado el Cristo de poder está en ti como me voy a fortalecer en el simplemente voy a tener la plena confianza que el Cristo todopoderoso está en mi para que a medida que yo vaya confiando en ello el poder de Cristo se vaya manifestando más pleno la fe es la que hace que el poder de Cristo se haga manifiesto esto está maravilloso por eso le digo necesitamos conocer la esencia del cristianismo la sustancia del cristianismo ahora te invitaba a leer en Juan capítulo 17 mira lo que dice la palabra de Dios y te decía por esto porque nosotros debemos fortalecernos o sentir la fuerza de Dios porque estamos en territorio enemigo mira lo que dice la palabra del Señor aquí en Juan capítulo 17 y dice el Señor Jesús esta es una oración de Cristo y dice en el verso 12 Juan capítulo 17 versículo 12 pon atención a la palabra de Dios Cristo dice cuando estaba con ellos en el mundo aquí el Señor está pidiendo en oración que Dios tome cuidado de sus discípulos aquí el Señor Jesús está pidiendo en oración que aquellos discípulos sean auxiliados ahora que él iba a morir y mire lo que dice verso 12 cuando estaba con ellos está hablando Cristo cuando estaba con ellos en el mundo yo los guardaba en tu nombre y los que me viste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió que tremendo mire que precioso Cristo dice todo el tiempo que yo he estado con ellos nada les ha pasado yo he estado junto junto con ellos y yo los he guardado nada les ha pasado nada han necesitado porque yo he estado con ellos pero ahora que Cristo iba a morir por esos días necesitaba que aquellos discípulos tuvieran refugio tuvieran fortaleza por eso es que los está encargando pero ya después que el muere y resucita entonces al creer en Cristo Jesús ya Cristo Jesús está dentro de los discípulos y ahora ya los puede seguir cuidando ya los puede seguir guardando ahora mira lo que dice la palabra de Dios aquí en el versículo 13 estamos en Juan capítulo 17 versículo 13 y sabes que estamos descubriendo lo peligroso que es estar en este mundo lamentablemente hay tantos cristianos tan confiados tan tranquilos que no se imaginan que están durmiendo en territorio enemigo que no se imaginan que van por la calle y que están en el mundo que es controlado por Satanás por eso uno no puede salir si no se encomienda a Dios por eso uno no puede salir si no va meditando en el Señor y siempre pidiendo Señor ayúdame Señor dame fortaleza Señor gloríficate a través de mi vida ¿por qué razón? porque estamos en territorio enemigo mira lo que dice el verso 13 Juan 17 13 pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos dice el verso 14 el Señor Jesús hablando de sus discípulos yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció mira esto hermano mira esto hermana porque como le digo hay hermanos y hermanas que duermen tan tranquilos como si estuvieran en su casa usted no está en su casa hermano usted no está en su casa hermana usted es peregrino usted es extranjero ya usted era de este mundo pero Cristo lo compró y al comprarlo lo reclamó y desde que lo llamó usted se viene siguiendo aquel que lo compró por lo tanto usted ya no pertenece a este mundo y en este momento Dios le está revelando a muchos hermanos que están ahí pendientes que han dormido muy tranquilos que han caminado muy tranquilos en este mundo como si este mundo fuera de ustedes no señor ya no es nuestro mundo ahora nosotros estamos en este mundo de pasada el que nos compró nos lo hizo saber y nos dejó en esta tierra solo con un propósito de buscar a ver a cuantos más nos llevamos con nosotros a donde tenemos que llegar que es a la morada de Dios a la casa de Dios como dijo Cristo en Juan 14 así es que mi hermano mi hermana una vez más que quede claro el mundo no tanto el mundo como el globo terráqueo no tanto la gente porque nos hicimos aleluyas hablamos del sistema espiritual ojalá ojalá que me entienda hay un orden espiritual hay una ley espiritual hay un mundo espiritual olvídese de la tierra literalmente olvídese de los hombres y las mujeres se recuerda usted de Efesios capítulo 6 versículo 12 no luchamos contra sangre y carne sino contra potestades contra gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes entonces mi hermano aquí podemos ver que nosotros cuando dice el mundo los aborreció no tiene que ver tanto con la gente en sí porque en realidad hay mucha gente que a nosotros no nos aborrece mucho menos acá en Estados Unidos simplemente nos ven y lo toman muy normal alguien que tiene otra religión y punto pero quien nos odia y eso es lo que muchos hermanos y muchas hermanas no han tenido la revelación quien nos odia es Satanás como dice la Biblia el príncipe de este mundo el rey de las tinieblas él nos odia y Satanás no está solo tiene millones y millones de seguidores de seres espirituales de maldad que se mueven con él y todos ellos como dice la Biblia potestades huestes espirituales de maldad todos ellos nos aborrecen porque nos aborrecen porque Satanás y sus demonios aborrecen a Dios y aborrecen todo lo que sea de Dios entonces mi hermano mi hermana recuerde esto si yo comencé hace 43 años a seguir al Señor han sido 43 años que Satanás ha estado buscando derribarme ha estado buscando acabar conmigo ha estado buscando hacerme volver al mundo de donde el Señor me sacó pero que es lo que nos puede guardar lo que dice Efesios capítulo 6 versículo 10 fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza yo quisiera en este momento darte un testimonio y pon mucha atención en lo que te voy a decir a mi Dios me dio una experiencia por un lado gloriosa por un lado maravillosa pero por otro lado terrible por otro lado horrible y esto es que Dios me mostró a Satanás directamente me mostró a Satanás por supuesto me lo mostró de una manera que yo lo pudiera entender y esto es algo que yo quisiera compartirte muchas veces cuando Satanás nos ataca Dios está pendiente con el propósito de mostrarnos algo y muchas veces cuando Dios permite que seamos atacados por Satanás o que Dios permite esos encuentros con Satanás Él lo hace de una manera que nosotros podamos entender que es Satanás y lo hace de una manera como nosotros podamos resistir porque estar delante de Satanás hermanos aunque muchas veces muchos cristianos son emocionalistas y dicen a Satanás lo tengo bajo mis pies y yo bailo sobre Satanás tenga mucho cuidado hermano tenga mucho cuidado porque solamente en el poder de Cristo como estamos hablando uno puede ser victorioso pero a Dios no le agrada que seamos fanfarrones y que andemos por ahí exhibiéndonos y diciendo que tenemos poder y que a Satanás lo tenemos bajo nuestro pie no tenemos que decir eso simplemente tener confianza en Dios en el poder de Cristo y en el momento adecuado dar lugar a que el poder de Cristo se manifieste pero voy a contarle este testimonio y una vez más le quiero invitar a que se prepare para que nos consagremos a Dios y para que Dios haga algo especial a través de nosotros allá cuando yo comenzaba en los caminos de Dios hace 43 años Dios me dejó ver algo y de pronto me encontré en un camino muy bonito muy parejito no era camino de cemento era camino de tierra pero de esos caminos parejitos preciosos y este camino lo vi yo muy largo pero muy bonito muy parejito y empecé a caminar por él allá a una distancia como de un kilómetro se veía una colina o un cerrito bastante elevado pero no era un cerro grande era un cerro pequeño pero bastante inclinado o más bien bastante parado no era tan tan inclinado sino más bien más más difícil de escalarlo para que me entienda mejor iba yo por ese camino y ya cuando faltaban unos 100 metros empecé a ver que gente iba y otros venían y a una distancia como de 100 metros empecé a ver que esa gente empezaba a temblar y esa gente empezaba a sentir como que una fuerza los llevaba por ese camino hacia la cumbre de ese cerro pequeño y allá en la cumbre de ese cerro podía ver yo una choza esas chozas que se hacen por allá en las playas que son chozas de cierta hierba y que la tejen muy bien y la acomodan a veces son palapas de palmas el asunto es que era una choza que estaba allá arriba y la gente iba y venía y yo a una distancia los veía que al llegar a ese camino a esa carreterita que era iba hacia arriba ellos sentían como que algo los atraía como que algo los hacía con fuerza que empezaran a subir hacia arriba y así vía mucha gente que de pronto al llegar a ese cruce empezaban a sentir que algo se los llevaba y yo los veía subir y los veía como gritaban como temblaban como se estrujaban y querían soltarse nadie los tomaba era un poder nada más no eran hombres que los llevaban simplemente al llegar a ese lugar sentían una fuerza que los atraía hacia arriba y llegó el momento que llegué ya exactamente a donde empezaba a subir aquel camino y cuando llegué ahí exactamente donde empezaba la subida de aquel camino había una persona que en ese momento estaba siendo llevada hacia arriba y me vio y esa persona hermanos empezó a gritar y empezó a dirigirse a mí y me decía ayúdeme por favor ayúdeme líbreme y dijo algo que en ese momento yo no lo tomé en cuenta pero pero me dijo ayúdeme usted ha sido enviado a ayudarnos como sabía o de que me hablaba yo no sabía el asunto es que vi como esa fuerza se la llevó y subió hasta arriba y allá arriba donde estaba aquella choza desde acá abajo se veía que aquella choza como que se le levantaba el techo de vez en cuando así y salían colores luces de colores salían de allá de aquella choza y se veía desde acá de abajo ya era una hora que estaba oscureciendo y se veía como salían luces de colores cuando como que se levantaba aquel techo por algo que se movía muy fuerte allá adentro así veía yo como llegaban personas llevadas por esa fuerza y como entraban a aquella choza dando de gritos yo me pasé hermanos y me fui me pasé y me fui hasta ir pasando del camino aquel ya se había llevado esa fuerza aquella persona y de pronto me entró la curiosidad después de haber pasado y vino a mi mente que habrá ahí arriba y sentí la curiosidad de ir a ver que había yo no sentía nada de lo que sentían aquellas personas por eso me sentí con la libertad de ir a ver que pasaba me regresé me paré en la subida aquel cerro no sentí nada y me encaminé a ver que pasaba allá arriba todo era normal hasta aproximadamente la mitad del cerro como a la mitad del cerro empecé a sentir como un imán como una fuerza que empezaba a atraerme ya hacia arriba ahí ya me preocupé ahí ya empecé a quererme detener pero sentía que ya no podía detenerme y a medida que daba un paso aquella fuerza era más grande y poco a poco fui siendo llevado hasta el momento de encontrarme en la puerta de aquel lugar la puerta se abrió hacia adentro y yo me quedé con los brazos abiertos deteniéndome de los lados de la puerta y ya ahí sí ya tenía un terror horrible ya no quería entrar sentía que algo horrible había ahí adentro hermano hermana